Llegó, llegó, me llegó un paquete que estaba esperando hace mucho tiempo, yes, acompáñenme a recogerlo, vamos a recogerlo pero mejor por ahí no, por ahí y salimos, acabamos de cruzar un trahul que son los famosos pasadísos secretos aquí en Lyon, eso de famoso y secreto suena un poquito contradictorio pero ya les voy a explicar a que viene, bueno pensaba ir a la casa ya a abrir el paquete y mostrarles que tiene pero ya que nos metimos por algunos trahules aprovechemos y descubrimos otros, exploramos otros, de aquí arriba a esta colina hay varios así que vamos a subir hasta arriba y bajaremos cruzando varios de estos pasadísos secretos que tienen por cierto historias muy espectaculares e interesantes, la palabra trahule viene del latín transaulare que significa circular a través de y es que precisamente para eso sirven los trahules, para pasar de una calle a otra a través de los patios de un edificio, estos pasadísos se han vuelto muy emblemáticos y son un gran atractivo turístico de la ciudad de Lyon entre otras cosas porque son patrimonio de la humanidad de la unesco, la mayoría están en el viejo Lyon pero también hay muchos aquí en la Coajuz que es el barrio donde estamos y son los que vamos a visitar hoy y miren qué linda vista de Lyon hay desde acá. Aunque hoy en día existen más de 400 trahules sólo unos 50 están abiertos al público, poco se sabe el verdadero origen de estos pasajes y son muchas las leyendas y mitos que se cuentan sobre ellos desde sus orígenes en el siglo IV. Les estaba diciendo que estos pasajes secretos son famosos también, cosa que suena un poco contradictoria pero es que en un punto de la historia de estos pasajes fueron muy desconocidos, al punto de que sirvieron como escondites por ejemplo en la segunda guerra mundial. Llegué a la plaza Colbert que tiene una vista fantástica de Lyon y es que este personaje Colbert es muy interesante, fue ministro de finanzas de Luis XIV y tuvo un protagonismo muy interesante para volver a Francia a ese país glamuroso y poético que conocemos hoy en día. Voy a hablarles un poco más de eso en el vídeo sobre Madame Bovary y la burguesía así que no se lo pierdan. Ahí está uno de los trahules más lindos e interesantes de Lyon, miren qué belleza. La Trahule de la Cour de Brasse es un verdadero lugar de historia y de memoria de la rebelión de los Canous. La rebelión de los Canous fue una revuelta obrera de los trabajadores de la sede aquí en Lyon durante el siglo XIX. Ha conservado la herencia de esta época a través de su colosal escalera de seis pisos de fachada, una de las más antiguas de la ciudad. Una placa en la escalera Reza, en la Cour de Brasse, un hervidero de trabajo de la seda, los Canous lucharon por sus condiciones de vida y su dignidad. Y es que estos pasajes también servían a los comerciantes de seda para pasar mercancía de un lugar a otro y protegerlos así del polvo, de la lluvia o de los transeúntes. Ya vemos pues que estos son tremendos pasadísos al punto de que en la Segunda Guerra Mundial sirvieron a la resistencia para esconderse de la Gestapo y dejar por aquí regados algunos paquetes secretos. A ver por dónde seguimos... Creo que por allá. Uh, me sigue por ahí. Miren esta escalera tan linda, desde aquí no se ve nada espectacular, pero esperen yo les muestro otra vista. Y ahí está, miren qué linda la escalera pintadita. Ya vamos a abrir el paquete cuando lleguemos a la casa que queda en la calle René Lénaud, que se llama así por un personaje muy interesante. René Lénaud fue un periodista y poeta leonés muy amigo de Albert Camus. Combatió en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, pero en 1944 fue fusilado por la Gestapo y por eso esta calle lleva su nombre. Y lo lindo es que también tiene un poco esa alma bohemia, artística, esta calle está llena de talleres, de cafés, es muy interesante, muy linda, me encanta la calle donde vivo. Bueno, llegamos a la casa y apreciamos de nuevo la vista desde el ascensor. Una belleza, llegamos. Bueno, ahora sí, el libro que estoy muy ansioso de abrirlo vino de España y es un libro espectacular, una edición que ni siquiera se consigue en Colombia, hermosa. Lo esperé muchísimo, varias semanas y estoy feliz. ¡Uh! Luz de Agosto de William Folner. ¡Ay, qué lindo! Este es el libro que leeremos en el CLE en Agosto en el Club de Lectura. Empezamos el 8, así que si quieren unirse, háganlo de una vez, va a estar buenísimo. Estoy muy emocionado por leer este libro que es un clásico de la literatura, uno de los libros más influyentes y de los autores más influyentes en la literatura latinoamericana del boom. Este libro en particular, según García Márquez, es su favorito de Folner. Así que estoy muy feliz de leerlo, sobre todo en el club, porque sé también que es un libro retador y nada mejor que leer libros retadores en clubes de lectura. Por cierto, también en el club leeremos El Tiempo de las Amazonas de Marbel Moreno, esta vez dirigido por Viole, pero yo participaré. Está buenísimo este libro también. ¡Ay! Me acabo de dar cuenta de que uno de los personajes se llama Luis. Estoy muy feliz por leer este libro porque Marbel Moreno es una escritora rescatada en la literatura colombiana. Esta obra es póstuma y es muy interesante porque cuenta la vida de varias mujeres y, digamos, sus búsquedas sobre la sexualidad y sobre el papel de la mujer en el mundo, sobre sus libertades. Está ambientado en París, entonces eso es otra cosa que también me emociona muchísimo. Así que ya saben, si quieren inscribirse a los clubes de lectura de Agosto, ahí les dejo el enlace en la descripción. Apúrense que son cupos limitados. Bueno lectores, eso fue todo por el video de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo el recorrido por los traules de León. Próximamente haré también un recorrido por los del Viejo León que son muy hermosos. Y les contaré también historias de unas calles que tienen unas cosas maravillosas, unas anécdotas, unos mitos, unas leyendas fantásticas. Así que no se despeguen del canal para que sigamos descubriendo esta ciudad de León donde estoy viviendo por unos meses. Y además para que sigamos hablando de buena lectura. Nos vemos en el próximo video y ¡chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!